El dolor espalda o lumbargia es uno de los padecimientos más comunes de la actualidad el dolor espalda tiene muchos factores entre ellos la mala postura hacer malos movimientos sedentarismo la obesidad y entre otras situaciones en sentir siendo conscientes de la importancia de este padecimiento vamos a empezar a hacer una serie de vídeos en donde vamos a compartir tips y recomendaciones para evitar la aparición de esta lumbargia o dolor de espalda pero antes un pequeño paréntesis es importante recalcar que las recomendaciones que vamos a estar dando ahorita son para gente en general o sea los dolores de espalda tienen causas más allá de la mecánica por lo cual siempre es importante que acudan con su rehabilitador su fisioterapeuta su médico especialista de confianza para que se tenga un esquema de su caso en particular de las primeras recomendaciones que vamos a aprender es cómo levantar un objeto desde el suelo es muy común que por la prisa por la rapidez o a veces hasta porque uno no sabe cómo levantar un objeto del suelo tenemos hacer movimientos que no son ideales para la espalda qué sucede veamos un ejemplo una de las situaciones que más podemos llegar a encontrar es esta que yo me agacho y recojo algo podemos encontrar otras variaciones como que la persona viene y quiere levantar algo de esta manera qué sucede acá las vértebras no están diseñadas para sufrir de esa carga si nosotros observamos a las vértebras podemos ver que entre cada vértebra existe un colchón que va a ser el disco intervertebral este va a generar una presión la cual va a separar a las vértebras una de otra cuando nosotros seleccionamos el tronco de esa manera las vértebras tienen a comprimir más este disco intervertebral hacia la parte de adelante y la parte de atrás tiende a tener una carga extra esto la larga puede generar que la pared posterior se debilite y genere protrusiones o hernias discales la idea general de todo esto es que todos los movimientos que llegamos a hacer sean siempre con la espalda recta ahorita les vamos a mostrar tres recomendaciones las cuales ustedes pueden utilizar para recoger cosas desde el suelo la idea como siempre les digo es mantener la espalda recta cualquier variación que se les pueda llegar a ocurrir es bien válida siempre que la espalda esté derechita entonces la primera recomendación es vamos a flexionarnos por completo de tal manera que las piernas en las que se doblen y la espalda se mantenga lo más recta posible de esta manera en esta posición ustedes pueden observar que yo me encuentro recto mis piernas son las que están flexionadas son las piernas las que van a permitir que mi cuerpo regrese hacia arriba de esta manera así es como podemos cargar objetos desde el suelo otra posición que podemos llegar a hacer es en arrodillado yo me arrodillo agarro el objeto que tenga que hacer y me vuelvo a levantar otra forma que podemos hacer esto siempre con siempre arrodillados es siempre acá pero el objeto ya se encuentra de lado entonces yo aquí agarro me reincorporó y me levanto es cierto en estos movimientos tuve que hacer un movimiento de lateralización y cierta flexión pero no es lo mismo que yo haga esto aquí yo haga esto el impacto a nivel de espalda va a ser muy diferente en cada uno de esos movimientos esperemos que estas recomendaciones les haya sido de su agrado para más información se pueden suscribir al canal y a las redes sociales de sentir pensiones si tienen alguna duda o opinión nos lo pueden hacer saber aquí abajo en la caja de comentarios y recuerden que sentir presiones nuestra misión es cuidar de tu salud